hola qué tal gente y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo adaptar nuestro brazo de micrófono bueno básicamente acá les muestro lo que tengo en este momento tengo el bm 800 si es un micrófono totalmente genérico que bueno como les decía en otro vídeo que le voy a poner el link por acá es un equipo precio calidad si lo cual yo arranqué el canal con este set de micrófonos traído en este caso lo compré en mercadolibre voy a girar la cajita para mostrarlo un poquito mejor sí bueno acá tenemos lo que sería el antipop cierto tenemos el micrófono ustedes se acuerdan sí y después tenemos todos los accesorios y los filtros y el accesorio para el micrófono plug xlr a mini 3.5 las fichas conectoras por ejemplo la ficha canon si lo tenemos acá más importante que es lo que le quería mostrar lo voy a sacar un poquito es el tema por ejemplo del brazo si el brazo está bueno para el equipo está muy bueno pero qué pasa más allá del bm 800 ustedes como pueden ver tenemos en el bm 800 tenemos la montura lo cual hacemos que esto vaya así y se conecte de esta manera no es cierto vamos a girar la montura y va a hacer que el equipo quede totalmente conectado no es cierto entonces así es como va a quedar este equipo vamos a ajustarlo un poquito ajustamos acá un poquito también y lo que le quiero mostrar este vídeo ahí ya queda ajustado lo que le quiero mostrar este vídeo en realidad es que bueno si yo con este pie puedo conectar el bm 800 pero qué pasa que es una de las preguntas que me hicieron hay gente que también tiene el bm 800 bueno veo 800 pero este pie justamente está bueno poder usarlo a mí venía súper cómodo estaba ya instalado directamente estaba instalado en mi setup directamente pero bueno yo ahora tengo el jbl lo cual estaba instalado el pie pero no estaba en uso y éste yo lo usaba así así como viene con el soporte de mesa no es cierto justamente puedo oscilar en cualquier ángulo según la comodidad pero era mucho más cómodo tenerlo directamente en el trípode si entonces lo que vamos a hacer acá que lo que me preguntaron yo a través del mercado libre si trajimos una especie de set de espigas lo cual para no tener que comprar un soporte nuevo como pueden llegar a ver esto es rosca le voy a mostrar el jbl que bueno es una calidad totalmente superior ya de por sí ya de por sí jbl una calidad ya de marca no cierto entonces miren lo que tiene si este soporte lo cual hace que esto por supuesto que no entre lo que vamos a hacer es tratar de ponerle un adaptador que es el que conseguimos por mercado libre así que bueno este es el paquete que trajimos al mercado libre vamos a abrirlo vamos a romperlo un poco a ver los siete tornillos están por acá lo dejamos por acá sí así que vamos a ver si es que compramos lo correcto acá dice un set pero bien solamente dos bueno pensé que eran tenían un poquito más de tornillos vamos a abrirlo así que yo creo que la ficha sería así que bueno la ficha creo que sería esta tenemos estas dos fichas y está de plástico lo que vamos a hacer es calzarla vamos a girar la ficha de entrar entra perfecto y lo que vamos a ver probarla acá para que nos quede y sí señores así es así es como le queda miren perfectamente les muestro un poquito mejor esto acá como queda y ahora se lo voy a mostrar directamente en el trípode miren cómo queda le damos el ángulo que queremos es justamente lo que yo quería por 6.500 pesos argentinos hoy en enero 2024 6.500 pesos argentinos a razón de 7 dólares un poquito más un poquito menos pero es justamente lo que yo quería por muy poca plata usamos el mismo trípode del bm 800 lo cual un trípode 0 km estaría en los 20 30 mil pesos unos 30 dólares pero por 67 dólares por un set de espigas logramos convertir adaptar nuestro micrófono y justamente lo que hacemos aparte de saltar de calidad no gastar mucho dinero así que se le va a mostrar cómo queda montado bueno y como les decía yo lo que tengo ahora es así esto si el bm 800 pero que pasaba no nos daba la rosca así la roja para poner el bm 800 entonces lo que hicimos fue sacarlo directamente a ver si sale así si podemos lo que hicimos fue sacarlo y a través de la espiga que le pudimos poner el adaptador que le pudimos poner si al jbl stream ahora directamente con rosca para entrar y no necesitamos comprar ningún brazo no necesitamos comprar nada ahora justamente como pueden llegar a ver podemos inclinarlo podemos subirlo simplemente con la espiga que le compramos con el adaptador bueno como ven ya uso directamente el mismo brazo del bm 800 estaba dormido en la caja no lo usábamos iba a comprar uno están unos 30 40 dólares así que con esto con este pequeño gasto con esta espiga que está acá que es la que ven ahora directamente no necesitamos gastar nada casi son aproximadamente 6 dólares así que bueno cerca de los mil suscriptores acuérdense los invito a suscribirse darle like comentar por supuesto y bueno y nos vemos en el próximo vídeo abrazos